Resumen de goles de la fecha 11 de la primera etapa de la Liga Pro que se abría en el estadio de Azogues con este remate de Ontaneda tras el corne de Vergés. El cabezazo previo va a la toma de marcas y el 1-0 de Gualaseo que iba a tener en Tolosa un perjuicio tras este remate de Champán. No empataba el equipo de Paul Vélez que no había sido menos hasta ese momento en el partido pero tras la primera interrupción por la caída de la intensidad de las luminarias llegaba el remate de Angulo con desvío en el medio. Tras el pivoteo del paraguayo González Aracho y era el 2-1 para el Super Guala que sigue peleando arriba. Gran partido de Mushuk Runa con el gol de Ferot. Tras la combinación de Joao Paredes, Wilter Ayobí, el centro atrás de Jonathan González. Las expulsiones de Cleviño y de Jairo Jiménez afectaron a Guayaquil City. En la última del partido, desvío que casi se le mete a Gonzalo Valle, una de las figuras del partido. Y remate de Wilter Ayobí que ingresó de gran forma pidiendo recuperar titularidad. Triunfo de Mushuk Runa. En Parque Samanes, 9 de octubre, no podía levantar cabeza. Las pocas jugadas de peligro generadas por Delfín nos traían este centro de Juan Diego Rojas. Y Enson Mero, en la posición de JJ Sifuente, lograba anticipar a Jonier Medina y poner el gol del triunfo. Con el que el equipo de Sanguinetti sigue sumando en condición de visitante. A continuación, debut de César Farías en el banco de Aucas. Con triunfo, tras esta salida de lateral, Ricardo Adé, Johnny Quiñones. Que ponía a buscar a Daniel Segura en el inicio del partido. Santa Cruz, que medía mal ese balón largo. La confusión con Walter Chávez y el exjugador de la América de Quito, que había tenido pocos minutos. Con Bidoglio, ponía el gol del triunfo. Para que Aucas respire y tenga una buena nueva con su nuevo cuerpo técnico. Técnico universitario por su lado. En la continuidad condicionada de Chechernández, sigue sumando malas noticias y preocupaciones con la tabla de posiciones. Seguimos con el partido entre Orense y Universidad Católica. La sorpresa de la fecha que se abría con este giro. De Steven Quiñones, interiorización. La búsqueda para Richard Calderón, que saca un zurdazo. La rosa Darwin Cuero, pero no iba a alcanzar a despejar el arquero de la Chateaulay. Kevin Minda, que quedaba superado. Triunfazo de Orense, ante las bajas de Koufati y de Joao Rojas. Superó con intensidad y orden al equipo de Rondelli, que puso a los titulares. Pero aún así no pudo ni rasguñar el arco de Rolando Silva. Deportivo Cuenca en el cierre del partido. En un segundo tiempo superior para Cumbayá. Iba a encontrar este golazo de Pancho Mera, que se sacaba de encima Pucheta. No podía despejar el hombre de Macará. En el segundo palo se le metía al arquero ex Macará. Y un Cuenca que en el primer tiempo había errado algunas situaciones claras con Mateo Zambrano. Se lleva los tres puntos en un segundo tiempo, donde resistió más de lo que creó. Se cerraba la jornada con el partido de la fecha a la espera del Clásico del Astillero. En Chillo Quijón, Independiente del Valle, que iba a ganar 1 a 0 a Liga de Quito. Con este remate de Billy Arce, que pega en el palo. Se le mete a Gonzalo Falcón, que asegura no solo los tres puntos, sino la posibilidad que Independiente del Valle, pelee firmemente. En el cierre de la etapa, Liga de Quito, Universidad Católica, quedan más complicados a la espera de lo que pase el 11 de mayo en el Estadio Monumental. Liga de Quito, Universidad Católica,